Es lamentable que al retraso de trámites migratorios y al desempleo se le suma la pandemia del COVID-19 a los exiliados, asegura el abogado constitucionalista Oscar Carrión. De por sí, a los problemas que ya tenían con relación a sus estatus migratorios, a sus trámites, al retraso de sus documentos de legalización y de trabajo, al problema laboral, de inserción laboral, al problema de las certificaciones profesionales y una serie de problemáticas que enfrentaron al salir abruptamente del país, más de 100.000 hermanos nicaragüenses en condiciones inhumanas. A eso se sumó la pandemia del COVID-19 que ha venido a golpear profundamente no solo a los países ciudadanos y economías de los países en donde nuestros hermanos están residiendo, fundamentalmente Costa Rica, España y una parte en Estados Unidos, sino que se agrega también el efecto económico de esta pandemia. Ellos no son objeto necesariamente de políticas económicas para extranjeros o asilados, por lo menos no en su totalidad o a plenitud como deberían y ni siquiera las tenemos los nicaragüenses en el país, mucho menos nuestros hermanos en el exilio. El abogado dijo también que la comunidad internacional debe demandar el retorno a Nicaragua de las diferentes organizaciones de derechos humanos para que éstas garanticen un regreso seguro de los miles de exiliados. Así que una de las razones fundamentales también que debe accionar la comunidad internacional es crear en Nicaragua, mediante los mecanismos de presión, mediante una lluvia fuerte de sanciones más enérgicas, más continuas, más amplias a los cómplices, a los funcionarios, a las instituciones y a la familia del régimen Ortega Murillo, es demandar el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos en Nicaragua para que una vez instalados estos organismos internacionales de derechos humanos se puedan crear las garantías de seguridad para el retorno de nuestros hermanos en el exilio. Asimismo también hay que ejercer mecanismos de presión, otros mecanismos de presión como la justicia universal, no la justicia transicional que es una justicia transada, disminuida y con tintes de impunidad, sino una justicia plena en tribunales internacionales como lo establece la NICA Act, una justicia universal a plenitud en donde los asesinos, culpables, cómplices, colaboradores, inductores, promotores, puedan comparecer ante tribunales internacionales y ser debidamente juzgados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.